hola qué tal cómo están espero se encuentren bien gracias por visitar mi canal una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo si por casualidad llegaste a mi canal te comento que aquí encontrarás lo mejor de la moda outfits colores y diseños en tendencia además los mejores tips recetas y entretenimiento te invito a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo en este vídeo les voy a compartir cuatro ideas para un look de rompecorazones para festejar el día de san valentín los invito a que me acompañen a disfrutar de este vídeo hasta el final así que comencemos si bien todos los días son ideales para enamorar y robarnos la mirada de nuestro amado el 14 de febrero tiene algo que nos hace querer ver los especiales para ir a una cita romántica y dejar a nuestra pareja boquiabierta y ya sea que tengas pareja o no estas ideas de atuendos para el día del amor y la amistad te ayudarán a sentirte segura y bonita para conquistar al chico de tus sueños o para pasar una noche increíble en compañía de tus amigos así que toma nota número uno de rockera enamorada si no quieres vestir un atuendo completamente negro simplemente puedes añadir una chaqueta de cuero a un vestido de otro color incluso con una falda se ve genial y te da un estilo despreocupado pero a la vez cuidado si al contrario tienes casi pura ropa negra y te gusta el estilo rockero puedes agregar algunos detalles en color y mantener tu esencia número 2 un escote audaz en la espalda si eres una chica tímida a la que no le gusta usar escote en el pecho puedes optar por uno en la espalda de igual manera te verás muy linda para que luzca lo mejor es usar copas adheribles y dejar al descubierto la espalda un collar largo y sencillo es una buena idea para resaltar este tipo de vestidos pues te hará ver audaz número 3 el terciopelo jamás falla lo bueno de los vestidos de terciopelo es que en sí ya son llamativos y no necesitan accesorios grandes para resaltarlos si crees que el terciopelo llama mucho la atención pero mueres por usar un vestido de esta tela puede ser discreta utilizando el color negro no necesariamente tiene que ser un vestido las faldas también funcionan excelente para crear un look romántico y por último el número 4 seda para una cita elegante la seda con encaje da un toque romántico y muy femenino ideal para celebrar esta fecha con esa persona especial atrévete a usarlo ceñido al cuerpo para resaltar tu figura de infarto y arrebatarle los suspiros al chico que tienes en la mira agrega algo de color para romper con el look monocromático hermosas espero que con estas ideas se inspiren para armar su propio look con estilo y robar suspiros este 14 de febrero gracias por llegar hasta el final si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas y me regales un like hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima